Solo quiero libertad, como duela todo grita, solo quiero libertad Yo solo quiero libertad, como el viento, como el viento en un trigal Por eso hoy aquí te vengo a cantar y con ocho años he llegado a la final Traigo este rap que prepare para ti porque este reality hoy llega a su fin Libre como la lluvia, como el fuego de un volcán, como duela todo grita, solo quiero libertad Como duela todo grita, solo quiero libertad Y por eso te premiamos, porque eras el mejor Y cantaste esa canción, que barbaridad ¡Uy! ¡Chupi! Eres un amor, eres, es más, ¿te puedo llevar a mi casa? ¿Te encontró otro novio? ¿Cómo le pregunto a mis papás? Bueno, mi cielo, está muy bien Porque imagínate, tú y yo en el escenario cantando y bailando ¡Un hombre! ¡Qué padre! Mario se acaba de parar de ahí, ya estás en otra cosa ¿Verdad? Pues sí, gracias mi amor Esa parte del rap ¿Quién te dijo que hicieras rap? La verdad, el que tuvo la idea fue mi papá Tu papá te dijo, vamos a romper un poquito el esquema Haz un rap y él te hizo los versos Y la verdad, cuando ensayaba, la verdad Este... Es... Haz de cuenta que simulaba y todos se quedaban como que ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Se equivocó o qué? Y de que me equivocaba O sea, pensaban que me equivocaba Y de que de repente la empezaban a cantar Y así, para que yo empezara a cantar Y... Pensaron que no me la sabía Pero si te la sabías ¡Claro que se la sabía! Muy bien Y eso fue lo que creo Te permitió alcanzar Por un momento El primerísimo lugar indiscutible Sí Pero después Llegó un momento muy complicado ¿Verdad? Sí ¿Qué fuiste? Se quedó sin aire ¡Chilindrina! Dios mío ¿Qué puedo decir? Me siento muy triste En la final Siempre he tratado de... De dar lo que yo siento que es justo Y ahora lo que yo siento que es justo No me gusta ¿Entonces yo te voy a dar? ¡Cirriante! ¡Oh! La gente lo está apoyando mucho En la música O sea, también Muy bien O sea, avanzado Bueno, mi hija es... Hiperativa Es hiperativa Es muy, muy caliosa Es muy, muy buena Es muy muy noble De hecho, esta vez A mis hijas Y a todos A su maestro A mi, a su papá A Diego A su abuelita Su tía a todo el mundo nuestra vida ha cambiado un poco tal vez porque ahora siempre vamos a nuestras carreras la gente nos escribe mucho nos felicita pero pues todo va a pasar lo que hemos aprendido la verdad es que pues uno muchas veces no hay nada más posible realmente se va a enseñar y no solo se puede cumplir y la gente reaccionó como que la gente no estaba de acuerdo porque era una calificación demasiado baja para lo que el público consideraba contrastante además con lo que había recibido durante el programa sí para mí fue una decisión terrible la decisión más difícil la decisión más fuerte pero yo entendí si en lugar de haber sido primero la bamba y luego la otra de la tierra que cantó hubiera sido totalmente diferente el final el final hubiera sido totalmente diferente entonces yo estaba a favor por supuesto todo el mundo estábamos a favor de nuestro ganador de nuestro héroe y cuando me di cuenta que tenía yo que poner una nota de esa naturaleza me dolió muchísimo porque yo sabía lo que iba a pasar y dije no es justo para la criatura pero no es justo para las otras tampoco porque por un error así de chiquitito no de él sino de cambio de canción hubiera sido suficiente diferente diferente ¿qué opinas Daniela? pues que si tuvo un poco de razón pero también siento que fue un poco más ¿cómo puedo decir? un poco más fuerte la calificación así y yo creo que era para un palomazo ¿era un qué? para un palomazo ¿era para un palomazo? era para un palomazo ándale ándale mira te voy a decir una cosa suponiendo sin conceder que te hubiera dado un palomazo hubiéramos estado exactamente igual en estas posiciones no hubiera cambiado nada porque todos te dieron palomazo ¿no? pero se hubiera sentido mejor eso sí no hubiera llorado porque lloraste por el chirriante no por la posición que guardaste ¿verdad? nadie esperábamos eso no lloró por mí porque se dio cuenta que la había regado y que y que y que me sentía muy mal y que me sentía muy dolida y que y que no puedo pedirle perdón porque dirían lo hizo adrede o está favoreciendo a otros yo hice lo que pensé que era correcto pero me dolió muchísimo eso eso Gracias.